Hola, hola a todos, bienvenidos a otro vlog, espero que estén muy bien, bueno el día de hoy yo estoy súper feliz porque vamos a ir a ver a los D-Backs de Arizona Bueno y después del partido va a cantar Luis Coronel, la neta que estoy muy emocionado, voy a recoger a mis sobrinos y este vengo con mi madre Hola mom, ¿cómo está? Salude a mis amigos del YouTube Hola, saludos para ti Gracias Chicos, ¿qué onda? Bueno, aquí voy a entonar mi voz con ustedes, espero que no les espande los oídos Bueno, esta canción lo hizo muy, muy, muy popular a él, gracias al YouTube y a todo este rollo de las redes sociales y así va la canción Tu edad es la edad perfecta No sé cantar, wey Tu edad es la edad perfecta Me sale la voz así como Tu edad Es que no necesito, tengo que trabajar con el aire, ¿no? ¿Verdad? Y me dice sombra Ok, dice así Pero ¿por qué se escuchó mal? Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura, pero así me encantas A mí no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti Y tú que aprendas de mí Que lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Al estadio Vengo con mis sobrinos Digan hola, saluden Hola ¿Están emocionados? Sí Ah, yo sí estoy bien emocionado Pero ya vamos a llegar ahorita ¿Por qué me parece tan brillante? ¿Páralo? ¿Qué rollo? Aquí estamos ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos, coño? Oye, coño, dile a la gente Luis Coronel Oye, esta gente que llega a ver a Luis Coronel Yo no sé quién es Luis Coronel Es la primera vez que escucho ese nombre Yo nomás lo estoy siguiendo Porque yo quiero salir de la casa Porque si yo estoy en la casa Me voy a deprimir Yo lo estoy siguiendo a esto Porque quiero salir de la casa Porque si yo salgo de la casa Pues ahí me quedo en la casa ¿Me entiendes? Y pues yo quiero salir de la casa Pues aquí estamos, miren Saludos, compa Saludos Quiero darte, mi amor Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya Y sí Nos vemos en unos minutos Nos vemos en un rato Chao 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 Chao, bitch Chao ¿Qué rollo? Regrese No te secas Last time Chicos Chicos Regresamos, chicos Adivinen dónde estamos Dinga, tú mueves por lo de Jota Chicos Como pueden ver, ya cambié Estoy más guapo Calmate Espérate, déjame pongo los shades Sí, mi gente, ya soy yo Como pueden ver, aquí estamos en el carro Mi Uber está manejando Contrate un Uber para que me manejara Porque no tengo ganas de manejar porque tengo un sueño Diga, qué es lo que te llamas de promo ¿Qué es lo que te llamas de promo? ¿Qué es lo que te llamas de promo? ¿Qué es lo que te llamas de promo? Oh, mi promo es de promo es TavoLopezTV Para cuando quieran agarrar Uber Pongan eso y les quita un centavo Un centavo es mucho No se crean Un centavo Un centavo les ahorra mucho dinero Con mi Uber password So agárrenlo No se les olvide Promo code Promo code Password Saludos viejo Bueno chicos Nos vemos Voy a entrar al estadio Woohoo We parked over there But if you wanna come over Where do you guys park? Over there Over there Over there The truck Over there Over there The truck Chicos Hey Are you charging us here? Yeah Why can't we just park over there When we parked last time? You guys want to do that? I don't have any cash on me We're going to be there for a while But yeah I don't carry cash You know why it's not good to carry cash? Because whenever you go somewhere You're just like I don't have cash And they'll pay for you You know what I'm saying? So next time y'all know Doe You're recording? Yeah Well this is because You know like when you push the music and shit See I think we should call that Yeah Así es Aquí estamos You should park right there Oh that's where This is where the You guys don't have 10 bucks on you? Como pueden ver No podemos encontrar un parquedero Y no puede ver la cámara Pero estamos buscando un parquedero De los chafas Porque no queremos La verdad No queremos pagar mucho Es que con el del YouTube Del Dinero El del YouTube Se dice estacionamiento Un parquedero Un parquedero Un parquedero Un parquedero Y este Mi Uber dice que Quiere un estacionamiento Más barato O vamos a encontrar uno gratis Y si no encontramos gratis Pues el de 5 ¿Entiendes? ¿Quien está recording? Y si porque Pero vamos a agarrar el de 5 Y vamos a caminar Unas Dos Una mía O dos Pero está bien Para el ejercicio del día Se requiere pues Porque tu sabes que La gente aquí está muy gorda Y Tu sabes que tenemos Saludos al compas 701 Chicos ya estamos llegando al estadio Digan hola Guapa Guapa Guapo Oigan Están celebrando a los hispanos Y tienen este Bailables aquí Miren allá atrás Luis Coronel Es Bain Chicos Adivinen Miren Me dieron una camisa Y luego este Poster Que dice que Luis Coronel Es Bain La neta Está super padre Yo no sabía Que iban a dar esto Chicos Miren con quien me encontré Con Bebé Coronel Diles algo a mis fanáticos De YouTube Fanáticos de YouTube Síguenlo Suscríbete Tavo López TV Y también él tiene canal Bebé Coronel Oficial 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 De una Síganle a mi amigo Tavo López TV Tavo López TV Y al Jason también De una Adeló De sus amigos Adiós Miren toda la gente Que está aquí A ver A Bebé Coronel Chicos Ya se terminó el partido Por fin Duró como unas Cuatro horas Y ya vamos a ir a ver A Luis Coronel Ahorita se va a presentar Hola Estamos en el vlog ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Felicidades? Oh Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!